que onda amigos como andan acaba de llegar la temporada 15 bienvenidos a la temporada 15 de puji mobile bienvenidos a la temporada 15 parte 2 parte 4 me descendió a platino 2 parte 5 beyond ace el comienzo de una aventura vamos a chequear qué onda a ver el royal paz y y ¡Vamos! ¿Qué les pareció la cinemática? La serie Blackwing ya está disponible Sube el nivel para obtener la información intermedia Y gana puntos de IRP para conseguir la forma avanzada Se puede levelear este personaje Se puede comparar con los AG Si tienen acumulados los 8000 O si no, los 600 UC Compra el Royal Pass e incrementa su nivel Recupera hasta 600 UCs O 8000 AGs Y úsalos Para mejorar tu pase en la siguiente temporada Royal Pass Vamos a mejorar el pase de Natalia Desea comprar el Royal Pass Como siempre les digo Que ustedes cuando compran el Royal Pass Que cuesta 600 UCs Si completan todas las misiones De todas las semanas Se los va a devolver Royal Pass Voces las 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 En Gracias. 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 ¿Puedes seguir? Ahora sí, comenzamos. En el nivel uno tenemos este traje que lo ocupamos de desbloquear. Este es el que se puede levelear, creo, ¿no? ¿O no? Tenemos tres piezas de cupones de provisión y la Thompson. Thompson guantelete. En el segundo nivel está el RP de 500 puntos para la siguiente temporada. Y estas tarjetitas, marios portátil, temporal. Tercer nivel. Cuarto nivel tenemos pieza de cupón de caja clásica. Quinto nivel. Tarjeta de protección de puntos. Acá tenemos el casquito. Casco de estrella plateada. Pieza de cupón. Son relleno, relleno. Metan algo bueno, che. Frangmentos de plata. Motos. Tarjetita de misión. En el nivel 10 tenemos una skin de granada de humo de Operación Samurai. Nivel 11, más tarjetitas de misiones. Nivel 12, nivel 13. Nivel 14. Pieza de cupón. Nivel 15, fragmentos de plata. Y el avatar del Royal Pass de la temporada 15. Nivel 16. Más piezas de cupón. Nivel 17. Lo mismo. Nivel 18. Un graffiti de batalla. Nivel 19. Fragmentos de plata. Uff. ¿Qué hacemos con los fragmentos de plata? Nivel 20. Un emoticón. Triste dice. Me parece triste. Bueno, en el nivel 20 tenemos un emoticón y una mochila. Una skin de mochila. Mochila de noches doradas. ¿Qué les parece? El diseño que tiene. No sé si es un oso. No sé qué onda. Pero ahí está. Nivel 21. Más relleno. Son relleno. Otro relleno. Nivel 25. Tarjeta de protección. Y otro emoticón. Baile de isleño. Nivel 26. Combinalos para crear pon. Espeza de cupón. Más cupón. Fragmentos de plata. Un montón de fragmentos de plata, loco. Fragmentos de plata. Moto. En el nivel 30 tenemos paracaídas de operaciones samurai. Y el traje asesino de las sombras. ¿Qué les parece? ¿Les gusta o no les gusta? No está nada mal. Nivel 31. Pieza de cupón. Tarjeta de misión. Nivel 32. Abre caja de excepcionales de puji mobile para obtener uno de los siguientes objetos. Tragédica y frizz. El guas real. Nivel 34. Nivel 35. Guau. En el nivel 35 tenemos un casco de asesino de las sombras. Nah. Está horrible, loco. Más pieza de cupón. Más relleno. Relleno, relleno, relleno. Pieza de cupón. En el nivel 40 tenemos una skin de sartén. Operaciones de samurai. Nah. Nivel 41. Graffiti. En el nivel 45 tenemos más estas tarjetitas de protección. Y el marco de avatar del Royal Pass de esta temporada. Nivel 47. Framiente de plata. Mucho fragmento de plata. En el nivel 50 tenemos la VSS. Una skin. Chapada en plata. Nivel 53. Nivel 57. Nivel 50. En el nivel 60. Tenemos el traje. ¿Qué es? Trajes de alas negras. Me bloquea en élite. Este creo que es el que se puede leolear, me parece. En el nivel 63. En el nivel 64. Puro relleno. Otro graffiti. Un emoticón. Operación samurai. Emoticón de traje de Operación Samurai. Nivel 75. Tenemos el avatar de Operación Samurai. Nivel 77. Nivel 78. Nivel 80. El casquito. Este casco está piola. Casco de Operación Samurai. No, sí, está re piola este casco. En el nivel 80. En el nivel 90. Tenemos una skin de AKM Operación Samurai. ¿Qué les parece la skin de AKM? Tiene algo parecido del laboratorio, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que desde el 80 para arriba no es nada bueno. Y acá el nivel 100. Traje de Operación Samurai. Combina, ¿no? Traje. La skin de la AKM. El casquito. ¿Y qué es? ¿Otro casco de Operación? Ah, sí. Este está más piola, boludo. Bueno, eso sería todo lo que viene en esta temporada de Royal Pass. Comenten qué les pareció toda esta temporada. Agradecería muchísimo que le de un pulgar arriba, que compartieran el video, que se suscribieran al canal y que activaran las campanitas de notificación. Nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos.